2 de la tarde con 23 minutos, el momento de hablar de economía en 24 tardes, lo decíamos en el enunciado antes de irnos a la pausa. ¿Dónde están los mejores sueldos en Chile? ¿Dónde crecieron más los sueldos en el 2022? ¿Cuál es la región que tiene menor brecha de género y también mayor brecha de género, lamentablemente, en nuestro país? Lo pasamos a revisar en las siguientes gráficas. Esto es importante recalcar lo que vamos a mencionar ahora. ¿De dónde se obtiene esta información de las cifras que entrega la Superintendencia de Pensiones? Es decir, aquí no vamos a mostrar un promedio de los sueldos en Chile. No, tiene que ver con las personas que cotizan regularmente en las AFP y de ahí se sabe, de acuerdo, al sueldo imponible, cuánto ganan esas personas y sacar este promedio. De acuerdo a estas personas que cotizan regularmente en las AFP, personas, la gran mayoría, con trabajos formales, es el promedio de sueldos de hombres que cotizan las AFP, voy a insistir en el punto, es de 1,1 millón de pesos. En el caso de las mujeres, 956 mil es el promedio, una diferencia, una brecha de género de 14%. Esto estamos hablando más bien en la formalidad. Si llevamos la diferencia, la brecha de género en la informalidad, de acuerdo a algunos datos que se conocen, es prácticamente el doble, del 14 subimos a un 30%. Pero nos concentramos en esto, este 14% de diferencia de brecha de género en los sueldos de las personas que imponen en las AFP, de acuerdo a las cifras de las super de pensiones. Vamos con la siguiente gráfica, por ejemplo, si nos dividimos o revisamos región por región, ¿dónde están las mayores brechas? En el norte del país, en las regiones mineras, un trabajo todavía que es eminentemente masculino, y ahí están los mejores sueldos. Antofagasta, la brecha de género es de 28%, Atacama es de un 27%. ¿Dónde está la menor brecha? Lo pasamos a revisar en la siguiente estación, la Araucanía, 5,9% y la región de Aysén, un 6,4%. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos revisando estos datos entregados. ¿Dónde están los sueldos más altos del país? Nuevamente tenemos que ir al norte del país e insistir, subrayar lo que decíamos al comienzo. Estos son promedios de acuerdo a las personas que cotizan regularmente en los AFP, no es un promedio de los sueldos en Chile. ¿Dónde están los sueldos más altos en nuestro país? Antofagasta, 1,3 millones de pesos promedio las personas que cotizan en el sistema de pensiones. ¿Dónde están los sueldos más bajos? En una de las regiones más pobres de nuestro país, la Araucanía y también el Maule. 832 mil pesos los sueldos promedios, el sueldo promedio allá en el Maule. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado, de acuerdo también a los números catastrados en las super de pensiones. ¿Cuánto crecieron los sueldos respecto a la inflación? Si la inflación fue, por ejemplo, un 12,8% el año 2022, la más alta en 30 años, ¿cuánto crecieron los sueldos? Ojalá en la misma proporción. Y de acuerdo a estas cifras entregadas por las super de pensiones, en Chile el año pasado crecieron prácticamente los mismos los sueldos que la inflación. Insisto, hasta la saciedad, de acuerdo a las cifras de las personas que cotizan en las AFP. En la región metropolitana, 12,5% es el promedio de alza de sueldos el año pasado. En la región de Coquimbo, la más alta en nuestro país, un 15%. Y en la región de O'Higgins, de acuerdo a este catastro de las super de pensiones, son los trabajadores que han sido más castigados en cuanto al aumento de sueldos respecto a la inflación. 9,2% aumentaron los sueldos el año pasado, pero el costo de la vía aumentó un 12,8%. Cifras que son importantes también para lo siguiente, para el mes de marzo, lo mencionábamos ayer también, es el mes o el segundo mes con más gastos en el año. Y también, esto se cruza con que estamos en el nivel más alto en 10 años, en el costo de los créditos de consumo. Los gastos de marzo son siempre una preocupación para el bolsillo de los chilenos. Y este año son varias las familias que hacen esfuerzo para no afectar tanto el presupuesto. Pero, ¿cómo se puede ahorrar o buscar alternativas que no impacten tanto en la economía del hogar? Los detalles a esta hora, junto a José Ignacio Atenas. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, llegó ya el temido mes de marzo. Quedan un par de días, pero ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Y obviamente es una preocupación para los bolsillos de los chilenos, tomando en consideración el actual momento económico que se está enfrentando, el proceso inflacionario, que, claro, ha comenzado a mostrar un mejor síntoma, pero todavía sigue golpeando el presupuesto de los hogares. Sobre todo si consideramos que el mes de marzo es un mes donde hay diversos gastos, matrículas, útiles escolares, permisos de circulación, pagos de seguro, también seguro obligatorio, también que es necesario para poder pagar el permiso de circulación. De hecho, según un estudio que entregó el Cernaca hace algunos días, se van a gastar en promedio 209 mil pesos tan solo en el ítem de útiles escolares. Por lo mismo, los chilenos han estado buscando alternativas, buscando la fórmula, por ejemplo, para poder costear el pago en cuotas, el pago también de diversas. Han solicitado, por ejemplo, algunos créditos de consumo. De hecho, según los últimos datos que entregó Chile Deudas, que realizó un estudio respecto a cómo van a enfrentar los chilenos este mes de marzo, un 80% de las personas aseguró que está utilizando las cuotas para poder pagar. Justamente se están deudando, de alguna manera, también para poder costear este tercer mes del año con la tarjeta de crédito como una de las principales protagonistas. Conversamos justamente con diversas personas que el día de hoy estaban haciendo las últimas compras de los útiles escolares, de los uniformes, y también cómo van a enfrentar, por ejemplo, lo que viene en el caso de los automovilistas. Los invito a escuchar declaraciones. Recorro tienda. Recorro tienda y veo la opción más económica. Terrible, está todo muy caro. Nosotros viajamos de otra ciudad para acá para encontrar más económico, pero no, mucha es la diferencia. Cuotas sin interés, para que no suba tanto el interés. Ahí veíamos entonces las estrategias de diversas personas para poder dar abasto en este mes de marzo. Cotizan mucho más que años anteriores, según lo que también nos detallaban. Algunas personas nos comentaban que tenían la costumbre de hacer todas las compras en un solo local y esta vez están recorriendo diversas comunas, diversos locales, para justamente buscar ojalá lo más barato. Lo comentábamos, el 80%, según este estudio de Chile Deudas, está endeudando justamente para poder costear los gastos de marzo, donde, por ejemplo, el 50% asegura que lo va a hacer a través de las tarjetas de crédito. Le consultamos a expertos algunas recomendaciones para enfrentar este mes, para que el endeudamiento no sea tan alto en algunos casos, y también algunas alternativas, por ejemplo, como la plataforma Comparo Online, que ayuda a encontrar los precios más económicos en el caso de los seguros obligatorios para automóviles, y también lo que está recomendando justamente algunos expertos respecto a cómo vamos a enfrentar este mes de marzo, que es bastante complicado. Algunas promociones están dando algunos descuentos que obviamente ayudan bastante al bolsillo. Tenemos declaraciones de expertos, los invito a escuchar. Trate de pagar siempre el total facturado del mes, trate también de no caer en la trampa del pago mínimo, y compare la carga anual equivalente, no necesariamente la tasa de interés. Hay SOAP desde 4.900, 5.200 pesos, hasta los 6.000, 8.000 para el caso de los autos, entonces uno puede ahorrar rangos de 1.000, 2.000, 3.000 pesos. Un mes de marzo, entonces, complicado para la economía de los chilenos, para hacer frente a este tercer mes del año, que obviamente tiene diversos gastos. La idea es, como lo decían los expertos, tratar de organizarse, tratar de buscar alternativas, ojalá lo más barata, para el presupuesto de muchas personas, que obviamente están haciendo bastante esfuerzo para poder costear todos estos gastos. Importantes recomendaciones, Nacho Atenas. Un abrazo a la distancia. Chao, chao. Seguimos con otros números de la economía. ¿Por qué? Porque mañana se van a entregar, el Banco Central va a entregar cifras de crecimiento económico correspondientes al mes de enero. Siempre se entregan con un rezago de un par de meses. Y vamos a adelantar un poquito cómo se vendría a la mano, de acuerdo a los números, también que hoy día entregó el INE, números sectoriales que pueden, de alguna manera, ser el preámbulo de lo que informa mañana a las 8 y media, el Banco Central en el IMASEC del mes de enero. Vamos con los números. La producción industrial de estos días, de si ahora, creció 0,5%. Llevábamos 7 meses de caída en este indicador. Entonces, eso puede hacer prever de que lo de mañana no sea tan malo, como ha sucedido en otros meses con el crecimiento económico, como lo revisamos ayer con el tema del desempleo, que la economía, al parecer, está siendo más resiliente. Lo demuestra la producción industrial. La minería, en el mes de enero, 2,9% de crecimiento. El comercio, que ya se ha hecho una tónica, dada la alta tasa de comparación, referente de comparación, cayó un 7,1% respecto a enero del año pasado y la industria manufacturera, que cae un 1,6%. ¿Qué es lo que se prevé, de acuerdo? Hace algunas semanas, la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, los especialistas, ¿qué es lo que decían? Que nuestra economía, en el mes de enero, podría caer en torno a un 1,5%. 1,5% por ahí, pero todo depende también de estos números que se ven algo mejores y podría ser algo más, algo mejor, algo más benevolente, las cifras de crecimiento, no tan negativos como ese 1,5% que entregue mañana el Banco Central. Vamos a seguir revisando otros temas de la economía, eso tiene que ver también, es bien, es un reflejo del mejor ritmo que está tomando algunos sectores que estuvieron muy golpeados por la pandemia. Hablamos del rubro aeronáutico, más de un millón de turistas extranjeros ingresaron al país durante estas vacaciones, un 475% más que el año pasado. Dani Linares nos entrega toda la información. Dani, muy buenas tardes. Sí, son cifras muy positivas las que dejó el turismo en esta temporada alta, 5.9 millones de pasajeros transportados durante los meses de las vacaciones de verano, en un aniversario, además, que se cumple hoy del primer año de operación del Terminal Internacional. Esta remodelación que duró 5 años, que se vio también retrasada por los efectos de la pandemia, del coronavirus, pero que finalmente entró en operación y ha logrado reconectar también nuestro país con diferentes rutas, destinos que en su momento fueron suspendidas, como Oakland, como Cusco. Hoy este aeropuerto llega a 41 destinos, son 17 aerolíneas en las que operan en este aeropuerto y conecta con 19 países. Son cifras muy relevantes en las que se dan en esta operación del primer año, pero también hay un plan de remodelación que está pactado para la mitad de este año que tiene que ver con el Terminal Nacional. El antiguo Terminal Aéreo, que hoy conecta a Santiago con las diferentes ciudades de nuestro país, va a sufrir también una remodelación en busca de igualar al estándar del T2 con el T1. No va a ser una remodelación en aumento de metros cuadrados. Los esfuerzos van a estar centrados en mejorar sus servicios, mejorar también los accesos a las puertas de embarque, agregando incluso, eso sí, cuatro puertas adicionales para poder así recibir a ocho aeronaves de mediano tamaño o cuatro aeronaves de gran tamaño. Esas son las remodelaciones que van a iniciar también en el Terminal Nacional, pero no solamente busca generar este estándar que entrega hoy el Terminal Internacional en Santiago, sino que también en regiones, porque la obra de concesiones contempla, por ejemplo, remodelaciones en Iquique, también en el aeropuerto de Calama, en el aeropuerto en el sur de Pichoy, por ejemplo, en Valdivia, va a sufrir una gran remodelación, lo mismo en la región de Araucanía, el aeropuerto en la ciudad de Temuco. Son obras que van a ir mejorando también los niveles de conectividad dentro de nuestro país para entregar también un mejor servicio a quienes hoy utilizan los terminales aéreos. Sobre esta remodelación, lo que viene también en torno a las concesiones de los terminales aéreos se refiere al propio Ministro de Obras Públicas. En este primer semestre vamos a dar inicio a los trabajos de remodelación del Terminal 1, el que ya hace un poco tiempo atrás era un moderno Terminal 1, hoy día con este es un terminal que queremos remodelar para que tenga los máximos estándares para los vuelos nacionales. Tendremos licitaciones en la Asociación Público-Privada para aeropuertos en Chile por 625 millones de dólares. Se van a traducir en mejores aeropuertos, ampliaciones, mejoramiento de servicio, mejoramiento de estándares, en diferentes aeropuertos del país. Bien, ya hablábamos de lo positivo que dejó esta temporada alta, donde los principales destinos dentro de nuestro país destacan Antofagasta en primer lugar, luego Calama, Puerto Montt, Iquique y Concepción. En el caso de los destinos internacionales, los más demandados por los chilenos fueron Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Río de Janeiro. Son los top 5 en ambas situaciones, vuelos internacionales y vuelos nacionales de cara a la temporada alta de este verano. Pero se inicia una nueva temporada, hay quienes viajan también en el mes de marzo, aprovechando también los fines de semana largo, que este año tiene la particularidad de tener bastante, sobre todo durante el primer semestre, se acerca la Semana Santa, por ejemplo, y son oportunidades también para volver a realizar viajes dentro del país. Sobre esta situación se refiere también la subsecretaria de Turismo, quien hace una proyección de los viajes que se van a emitir a partir de este mes, el tercer mes del año. Bueno, para este año 2023 tenemos una buena proyección en términos de turismo receptivo, esperamos que lleguen poco más de 3 millones y medio de turistas extranjeros, esto en global y en el total va a estar un poco por debajo de un año sin pandemia, pero ya en el segundo semestre deberíamos estar recuperando las cifras prepandémicas. Buenas cifras para el turismo, lo que fuera temporada alta, esta proyección también que se entrega para la siguiente temporada que busca también reactivar los sectores del centro sur del país que finalmente fueron afectados por los incendios forestales y eso disminuyó también el tránsito de turistas por aquella zona y se espera que durante los próximos meses eso se pueda retomar. Bienes quienes postergaron sus viajes los puedan finalmente concretar durante los siguientes meses o bien poder abarcar a otro público que pueda llegar finalmente a aquella zona en los meses que vienen a la espera también de la remodelación, el inicio de obras del nuevo terminal nacional aquí en Santiago y también de las concesiones nombradas también en regiones para mejorar los estándares, niveles de servicio en los terminales aéreos, igualándolos a este, al T2, al terminal internacional que cumple un año de funcionamiento. Dani Linares, muchas gracias por la información. Vamos con el deporte.